La familia de Arturo Peniche vivió momentos terribles a finales de octubre de 2018, cuando el esposo de su consuegra Saris, fuera asesinado en San Miguel de Allende, sin que hasta ahora se dé con el responsable del crimen, fue así que Peniche se confesó ante las cámaras de hoy y narró cómo ha enfrentado este trago amargo con su familia y cómo ha apoyado a Saris Cid en este proceso tan complicado, pues es un miembro de su familia muy querida para él, fue así que narró que la llegado de su nieta, producto del amor entre Crystal Cid y Brandon Peniche, le ha devuelto a Saris las ganas de vivir, pues cuando sucedió la tragedia, la actriz se sumió en una terrible depresión, pero ahora con la llegada de su nieta, las cosas en su vida han mejorado. Gracias por ver el video.